No obstante, la aprobación y su ubicación obedece a maximizar el derecho al voto de los ciudadanos que se encuentran en tránsito y que por alguna causa no están en su sección electoral de origen. Si bien es cierto que existe una casilla especial, solamente en determinadas circunstancias se puede utilizar. No es como antes, que decían, no estás en la lista nominada, pues vete a la casilla especial. Ahora, justamente estos elementos informáticos permiten asegurar solamente el derecho al voto a quienes deben ejercerlo y que están en la lista nominal y que cubren una serie de requisitos. Creo que en ese sentido, lo que nos toca justamente es estar al pendiente de que no se convierta en un aspecto de discordia por ganar un voto o un lugar para votar, sino que justamente cumpla su función de maximizar este derecho al voto para las y los ciudadanos.